El talento, la perspectiva y la creatividad de las mujeres fortalecen las actividades de investigación y de desarrollo, dijo el gobernador. Y ahora sí nos vamos con el maestro Jorge Mátar, nuestro economista de cabecera. Jorge, ¿cómo estás? Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio de línea en alta tensión. El gusto es siempre para nosotros. Jorge, te escuchamos atentos. Gracias, Enrique. Pues las cuotas patronales afectan al empleo, ya que elevarán los costos de las empresas entre un 5 y 7%. Muchas empresas, sobre todo en la frontera, tienen como principal activo la mano de obra. Y sí, si ésta se encarece, pueden perder competitividad. Y ante esto, el impacto para las BIPIMES es alarmante, Enrique. El incremento en el costo de la nómina puede ser la razón para replantear, contratar personal o ampliar la capacidad instalada. Independientemente al aumento del costo de la mano de obra, ya que se duplican las primas vacacionales y las aportaciones por la reforma en materia de pensiones, registrarán un incremento. Sin olvidar que las empresas deberán pagar impuestos estatales o locales. Me concentraré en el tema de la reforma a la ley del IMSS, quien trae consigo mayores beneficios a las nuevas generaciones de jubilados de la ley de 1997. Sin embargo, este beneficio dependerá claramente del número de años que cotice el trabajador en el nuevo esquema de contribuciones, ya que la gradualidad del incremento en las cuotas impactará de una forma más positiva en la gente joven que aquellos que están más cercanos a su retiro. El mayor beneficio que traerá esta reforma al IMSS a los trabajadores es, y será en esta década, el derecho a recibir una pensión mínima garantizada mayor a la que se tenía antes de la reforma. Y es que el efecto de la pensión mínima garantizada, Enrique, impactará positivamente a aquellos trabajadores con hasta 5 humas de salario mínimo y se diluirá hasta no tener efecto positivo para quienes ganen más de 15 humas. Pero regresar, el impacto financiero que tendrá esta reforma al IMSS dentro de las cuotas patronales representará un incremento anual del 6% a partir del 2023. El área de oportunidad que existe en la adecuada integración de este costo en la operación de la empresa estará en función de la anticipación de las decisiones que podrá enfocar la empresa en este tema. Y termino, Enrique. Y por otro lado, es importante comentar que el cambio en esta ley no necesariamente es un detonante para cambiar la visión que tengan las empresas en relación con el otorgamiento de los beneficios al retiro de sus colaboradores. Sin embargo, es recomendable entender el impacto que tendrá tanto en los beneficios como en los costos de operación y encontrar si existen áreas de eficiencia entre el querer hacer y la administración financiera de los beneficios al retiro. Desde la perspectiva de los trabajadores, este cambio no resuelve en su totalidad el tema económico de su jubilación, por lo que la planeación financiera de su retiro, Enrique, debería seguir siendo una prioridad en sus finanzas personales. Es decir, deberán ser muy responsables cuando de ahorrar se hable. Pues sí, porque finalmente lo que está en juego es su estabilidad económica a futuro. Ah, así es, Enrique. Ahí está. Maestro Matar, un abrazo. Un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Jorge Matar, nuestro economista de cabecera. Gracias.